Pues la verdad yo estoy contentísimo, pero no de ahora, sino desde siempre, porque empecé con la televisión y el teléfono. Y la verdad que siempre he tenido un servicio magnífico con esta casa y yo desde el principio estoy contento. Y conforme han ido ampliando, pues yo me he ido poniendo al día con todos los servicios que tiene. Para mí es un orgullo pertenecer a esta empresa, porque siempre he tenido el mejor de los servicios en todos los sentidos. En teléfono, en televisión, siempre que he tenido un problema, a la hora que sea, el día que sea, me han atendido maravillosamente bien. Yo personalmente aconsejo que todo el mundo pertenezca a PTV. Formalidad, magníficos servicios y extraordinario personal. La atención al cliente es maravillosa. Y entonces yo, a todas las personas que conozco, tanto familiares como amigos como PTV, siempre lo pongo a la bandera. Sobre todo es la atención al cliente que tienen, que eso es muy difícil de encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!